Estamos de regreso con más información. El proceso de amnistías quedaría sin tratarse, pues el informe con las firmas de los asambleístas se presentó tres días después de vencido el plazo. Los responsables han sido denunciados ante el Consejo de Administración Legislativa. Andrea Samaniego nos tiene más detalles desde la Asamblea. Andrea, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Es que el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales en las que se recomendaba las amnistías fue presentado ante la presidencia de la Asamblea Nacional el pasado 11 de febrero, el día mismo que se aprobó este documento. Sin embargo, este no tendría las firmas de los miembros de esta comisión, sino que tres días más tarde se presentó un alcance del mismo ya con las firmas de todos los miembros de esta mesa legislativa. Esto habría configurado una invalidez de este documento que ya estaba listo para que el Pleno de la Asamblea Nacional lo pueda conocer. Ante esto, Fernando Villavicencio ha presentado una denuncia ante el CAL para que se investigue a los miembros de esta comisión. Veamos lo que dicen los legisladores. Este es el informe que contiene la recomendación para dar la amnistía a 269 personas. Un informe que fue entregado el 11 de febrero cuando lo aprobó la Comisión de Garantías Constitucionales, pero que fue entregado solo con la firma de Fernando Cabascango y la secretaria. El presidente de la comisión específicamente señala las firmas de las y los asambleístas miembros de esta comisión que votaron a favor serán recetadas el día de mañana. Aquí está el documento que se apunta sin las firmas. Es decir, este documento no tiene ninguna validez. Villavicencio tiene en su poder este otro documento que el mismo presidente de la comisión entrega a la presidencia de la asamblea el 14 de febrero, es decir, tres días después, ya con todas las firmas de los comisionados. Pero el informe dice, Villavicencio ha quedado en nada. Los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, en particular integrada por UNES y la facción rebelde de Pachacuti, acaban de tumbarse el informe de amnistías. Ellos tienen que responder ante el país, ante sus bases. Buscamos a Fernando Cabascango, pero este viernes suspendió las sesiones y no ha respondido nuestros mensajes. Una compañera de su blog que dice que la denuncia de Villavicencio no tiene cavidad. Que un cuerpo colegiado está regido y que sus informes, como en este caso el informe de la comisión que baja el pleno, es un informe que está firmado por el presidente y certificado por la secretaria. Y eso es lo que cumple. Si el señor Villavicencio no sabe lo que es un cuerpo colegiado, yo le mandaría a que revise eso. Aunque para este asambleísta que es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, sí se entregó de forma extemporánea el informe, porque incluso por el apuro no se juntaron varios documentos. Yo dije, por favor, hagamos una prueba, porque había mucha información que no se había recabado. Es así que no había un informe del expediente de la Fiscalía, no había un informe de la Contraloría, no había un informe de la Procuraduría. Ahora Villavicencio deja todo en manos del CAL al presentar esta denuncia para que se investigue a los legisladores de la comisión e incluso se piense en sanciones administrativas por este error que podría costar el tratamiento de las solicitudes de amnistía de 269 personas que en su mayoría están relacionadas con las protestas de octubre de 2019, tema que incluso ha sido cuestionado por varios bloques legislativos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!